coja el fenómeno con la izquierda del lado así muy asado con mala energía bueno amigos me encuentro acá en el mercado de San Roque hoy me voy a hacer una limpia ya que por acá me han recomendado que en el mercado hacen unas limpias propias no sean esas limpias poderosas ya que este año he tenido algunos inconvenientes y vamos a ver que tan efectiva es una limpia así que acompáñenme amigos me dicen por acá que se llaman los hierbateros quiero saber hoy día como es una limpia me dice una señora que me recomienda el mercado de San Francisco me recomienda el mercado de San Francisco porque es más seguro más certero creo que es mejor allá bien amigos ya me encuentro acá en el mercado de San Roque en el área donde tienen esto como medicina natural donde venden plantas para pues curar algunos males que son pues medicina natural verdad pero acá aparte de todo eso te realizan una limpia súper chévere para sacar todas como esas malas energías recuerden que yo me meto mucho lo que es cuevas ando en locaciones abandonadas y uno pesca esas malas energías cierto entonces estoy acá no en el puestito esquinero de Lilianita se llama Lilianita y es donde pues me recomendaron mucho que venga acá la gente se cura con cuy hay dos formas de hacer limpieza con hierbas simplemente con hierbas y también la hacen con cuy la verdad a mi no me gusta sacrificar animalitos porque sé que luego de esto los matan y entonces yo soy animalista pues si no me gusta nada que tenga que sacrificar animalitos yo prefiero curarme con o limpiarme hacerme esa buena energía a sacarme esas malas vibras esas malas energías con medicina natural con hierbas con especies que preparan aquí mismo y eso lo vamos a hacer amigos para sacar toda esa mala vibra que este año pues ya saben he tenido dos accidentes pescado por ahí malas energías y eso como que no es recomendable estar cargado de todo eso y quiero descargarme hoy amigos a propósito eso también me lo recomendó un amigo si esta viendo este video yo le mando un saludo a Fabian que tiene su canal de youtube Torito y Anita su canal de youtube para que lo vayan a visitar es en viaje por todo el ecuador y es muy chevere su canal así que amigos gracias por la recomendación y aquí estamos eh bueno vamos a conocer un poco de las cosas que también ah les voy a enseñar a los psicólogos estos son los famosos psicólogos eh que nuestras mamas lo aplican muy bien verdad amigos estos son los famosos psicólogos a como son esos psicólogos mi amigo a dos dolaritos amigos esto miren la gente de hoy en día pues es un poco más obediente y pues eh bien llevada porque usábamos o sea nos daban a nosotros nos aplicaban este psicólogo ahora en este siglo ya nos está viendo mucho que ahora todos los eh psicólogos del colegio verdad te dicen que no que no hay que maltratar al niño que el niño hay que bueno o sea tú no puedes ahora ni alzar la voz ahora porque ya es maltrato infantil ya es maltrato y hay denuncias entonces oh por eso es que la gente está como está amigos la juventud está como está pero bueno ah seguimos conociendo por acá también tenemos algo de flores porque entiendo que también con rosas saben jugar no miren acá está la famosa sábila acá tenemos algunas cosas que desconozco pero que si bien es cierto eh son muy útiles miren acá está el jabón venus que eh bueno abre buenos caminos dice por acá para la prosperidad y todo eh bueno independientemente o dependientemente de lo que las creencias o de las personas que crean yo vengo acá más por sacar malas fibras malas energías que eso te lo hacen las hierbas medicinales las buenas plantas ya de que aquí me vaya mejor que lo que me estaba oyendo pues será coincidencia pues si será certero lo que dicen no de que te sacan la sal eh las malas vibras las hierbas son perfectas para eliminar las energías negativas del cuerpo curar estancamientos salaciones e incluso para relajar tu cuerpo es increíble saber que este conocimiento va siendo transmitido de generación en generación como es en el caso del puesto de Lilianita que viene desde su abuela su mamá y ahora lo practica ella y su hermana y seguramente esto lo transmitirá a sus hijas bueno amigos va a empezar en este momento lo que es una limpia con hierbas ahorita me van a explicar que en que consiste que no más me van a hacer y para que es bueno esto verdad que no más vamos a utilizar en esta limpia en este momento bueno voy a preguntar en que consiste esta limpia mi querida amiga hola como estas hola mi nombre es Liliana yo me encuentro aquí en el mercado de San Roque lo que le voy a hacer aquí a mi amigo es una limpia para sacar salazones malas energías para cuando tiene lo que es la mala racha todo esto consiste en una limpia de hierbas energéticas para despojar y para activar energía nueva con un baño dulce eso es lo que vamos a tratar y aquí también practicamos lo que es la radiografía del Cui eso sirve para cuando tienen problemas de doctores cuando no les pueden detectar los doctores aquí nosotros les ayudamos con la limpia del Cui aquí también trabajamos con lo que es baños de florecimiento de trabajo, de estrancadera necesitamos también para que venga aquí o sea visitarnos y más que todo aquí es un lugar especial que aquí nosotros les descargamos todo lo bonito es que si alguien digamos necesita limpiar una casa ustedes se pueden condenar al lugar claro nosotros limpiamos o sea nosotros yo no trabajo sola yo trabajo con mi mamá las dos trabajamos y nosotros nos vamos a cualquier parte del nos vamos a limpiar casas fuera y dentro de la ciudad ah y afuera y dentro o sea pues digamos si casas limpia de casas de carros limpias a las personas que se sin mal no puedan venir para acá también nos vamos a domicilio a limpiar bueno aquí vemos porque está preparado algunas hierbas no? si esta es una hierba para limpiar y miren prácticamente nosotros les preparamos para limpiar y necesito que usted se desveste amigos tengo que desvestirme o sea queda en boxer o que? si en boxer por favor yo wow jajaja puedo tomar eso si agullo llenかな Música Bueno amigos, se rompió los huevos o explotó o que un huevo, explotaron dos huevos o un huevo de ellos explotó y esto dice que es cuando uno tiene cargado de malas energías y bueno ahorita me pasaron lo que era ortiga con la ruda y esa flor de muerto que le conocen, si se siente bastante el picor verdad, se siente el picor pero dicen que eso es cuando uno tiene estas malas energías pegadas en el cuerpo, ahorita están preparando unas rosas ahí, unas flores, no sé, unos pétalos y que obviamente van a servir para todo lo que es Música 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 Con la izquierda delante Así Sí, ahorita vamos con el masaje, ¿no? Porque también es un masaje relajante para circular la sangre, amigo, pepa Ok Esto hace aceite, ¿no? Estos son aceites relajantes Especialmente para lo que son masajes Cuando tienen irrigación en la piel No circula, tiene mucho dolor de espalda Cuando tiene lo que son los El estrés, el cansancio Entonces a veces por eso también el cuerpo se vuelve pesadito Entonces nosotros lo que ayudamos es a la gente A que venga para que se destrese Para que le vaya súper bien Y este es mucho mejor, ¿no? Una vela azul Suelte, suelte Eso no Eso no Eso no Me avisas es que le duele, ¿no? Ya, pero no Han de pensar que la gente lo estoy desmechando No, no duele No, no duele para nada, amigos De verdad No se siente Le estamos descargando lo que es la energía del cuero cabelludo Porque aquí se tensa Ajá, es verdad Y en esta partecita es donde Por eso es lo que tenemos mucho el dolor de la cabeza Del cuello Es verdad O sea, sí logra ver ahí Nosotros tenemos para toda clase de trabajos Nosotros a mí aquí lo que tenemos es medicina natural Como pueden ver Tenemos lo que son clases de aceititos relajantes Tenemos lo que son aceite de almendras, de coco Tenemos aceite de lavanda Estos son velones para cuando necesitan trabajar Alguna gente trabaja con magia negra, magia roja Entonces vienen a comprar aquí los... Ah, vienen a comprar eso Nosotros nos necesitamos a la venta Ajá, a la venta de A la práctica de Ah, ya sea, miren Ustedes venden nada más Pero no es que practiquen nada de eso O sea, y con eso pueden ustedes hacer magia negra Claro Claro, la gente que sabe hacer y trabajar esto Le trabaja Pero el karma de esto es Que si tú haces te regresa el dolor Eso es el karma Oh, ya Bueno, entonces, amigos Y arriba también tenemos los acasales, ¿no? Acasales Ya los clientes hacen los baños Aquí tenemos lo que son las velitas de pareja Ah, ya Tenemos lo que son Los polvos así Estos polvos para locales Para negocios ¿Qué clientes con mayor frecuencia Ustedes más le visitan? Aquí nos visitan de toda clase de clientes O sea, vienen clientes de... Algunos vienen, algunos saliendo del hospital A descargarse malas energías de aquí Vienen por... A veces por sanarse también vienen, ¿no? Vienen también gente lo que es para... Así a comprar lo que son productos para trabajos También viene la gente que es para... De todos los estratos sociales Todos vienen Todos los estratos sociales Eso quiere decir Tanto gente pudiente Hablando ya un poco más morochamente Se puede decir Gente pudiente Como gente de la media y de la baja sociedad ¿Por qué? Porque como... Por los precios Por precios estamos en... Como estamos aquí en el mercado O sea, es algo... Asequible para todo tipo de personas Y es que la cura del mal de espanto Aún se practica Parte de la herencia que existe en la sociedad quiteña Es de las curaciones del espanto O del mal de ojo Del estancamiento Salaciones O para quitar las malas energías Liliana nos cuenta Que se acercan a su local en San Roque Cuando sienten que el espanto Está encima de ellos Cuando no consiguen trabajo O para tener éxito en sus negocios Y principalmente Cuando quieren encontrar El verdadero amor Dice que en su trabajo Aflora en diciembre Debido a que las personas Asisten a los famosos baños de suerte Con la intención de dejar Las malas energías de lado Y empezar Bien el año venidero Para cada ritual de limpieza Liliana ocupa hierbas Perfumes El tradicional huevo Y la completa con cui Así que amigos Si ustedes quieren dejar Esas malas energías Curarse de algún espanto O simplemente Para traer la suerte Pueden visitar El local de Lilianita Que se encuentra En el mercado de San Roque Parte fundamental De esto para que funcione Es que tienes que tener Mucha fe A propósito Queremos enviarle Un gran saludo A la señora Patricia Chicaiza Que nos hizo llegar Un pequeño presente Tenemos los problemas de la tos Y de los pulmones Eso nos ayuda Eso se toma con leche Creo que lo de adentro Si lo de adentro Es la semilla Si es como decir Vean las velas de cebo Si eso es para la tos Para las nifes Para cualquier manera Antiguamente las curaban así La abuelita Y bueno Esto Acá hay de todo Y para todos Para tu negocio Para hacerte una limpia Para curarte Hay medicina ancestral Ellos también trabajan Con medicina alternativa Masajes O sea es completo Me gusta porque es completo Mi querida amiga Porque aparte de que hay Implantas medicinales También hay como es La relajación Con medicina ¿Verdad? Si Super bueno Bueno amigos Ya conocen el local Se los dejo por acá Y bueno Espero que este material Este video Haya sido de su agrado Recuerda Si este video te gusto Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Si eres nuevo Activa las campanitas Para que no te pierdas Mis videos Y recuerda esto Que tus sueños Sean más grandes Que tus mierdas ¡Vejos! 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 ¡Vejos!